Hasta el martes 30 de enero estarán abiertas las inscripciones para el curso de inglés que oferta la Universidad de Antioquia en la sede Sonson. Este programa de inglés busca proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para desenvolverse en situaciones relacionadas con la vida social, profesional y el entretenimiento en un ambiente motivador y efectivo de aprendizaje. La idea es como empezar o iniciar el próximo mes, más exactamente el 3 de febrero, entonces la invitación es a toda la comunidad del municipio y de la región a que sean partícipes de este curso. Lo trae la Escuela de Idiomas de la Universidad de Antioquia, tiene un costo de 438 mil, es un curso que no todos los días lo ofrece la Universidad de Antioquia y mirando también que va a ser en modalidad semipresencial, es decir que se va a estar dictando los sábados de 9 a 1 de la tarde. Cada uno de los niveles de este curso tiene una duración de 40 horas. Personas que quieran aspirar a un cupo para estos cursos, solamente se les pide que sean mayores de 15 años. Se pueden comunicar al 869-3101 o al 869-1432 o al correo electrónico dircedesonson.edu.co Los estudiantes, egresados y egresados no graduados de la universidad que deseen realizar este curso de inglés tienen un 10% de descuento en el valor de la matrícula por nivel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!